Con el fin de prevenir lesiones por el uso de pólvora en época de fin de año, la gobernación del Cauca desde la Secretaría de Salud socializó la campaña Enciende la Vida y dile no a la pólvora. Hoy es una fecha especial en la que estamos haciendo un llamado muy urgente a todos los alcaldes municipales de los 42 municipios del departamento del Cauca para que cada uno dentro de sus competencias haga efectivo un plan de contingencia que debe estar incluido también en los consejos municipales de gestión de riesgos, lo hablábamos hace un momento, en los cuales debemos pretender acciones integrales que garanticen el derecho a la salud y la vida de todos sus pobladores, en especial de niños, niñas y adolescentes. Durante todo el año, lo hablábamos hace un momento, durante todo el año se pueden presentar estos eventos, pero es a finalizar del año, a inicios del año, donde los pobladores tienden a usar muchísimo más estos artefactos que pueden ser nocivos y afectar obviamente la vida, la calidad de vida, la afectación emocional, la afectación económica que no repercute en una sola persona, sino en la familia y en la sociedad. El médico y epidemiólogo Dubaneli Quintero habló sobre el reciente caso de un menor de edad quemado con pólvora e invitó a los padres de familia y adultos a no usarla ni dejar que los menores de edad la manipulen. Ahí encontramos un caso de un menor de edad que se había lesionado por pólvora, por el uso de pólvora en el municipio de El Patía, en El Bordo, y se trató de un niño de 14 años de edad que en la calle se lesionó por el uso de totes, tuvo una lesión en sus dedos de la mano derecha con una lesión traumática de bordes irregulares y en la cual requirió de una sutura con 10 puntos. A él se le dio salida inmediatamente porque la gravedad de las heridas no era tanto como para mantenerlo hospitalizado, pero pudo haber sido peor y ahí hay una responsabilidad de este niño que ya tiene 14 años, que tiene un uso de razón también y que el autocuidado de su salud debe ser primordial.